Hoy se viene un unboxing muy grande, que también por el culo tigre, ¿vale? Esto es un unboxing y ahí hay que sacarlo. Por cierto, yo no sé si llegamos a nuestro objetivo. ¿Os acordáis que dije 2.000 likes pedimos? Yo no sé si llegó en 48 horas. Lo que sé es que ha doblado lo que hemos pedido. El último unboxing me pareció épico. Las botas de pelo y el jersey de 14XL, de que parecía el monstruo de las galletas, me pareció épico. Pero hoy, el unboxing de hoy es tan épico... Mira, vamos a hacerlo de nuevo. Si el unboxing de hoy no llega a 2.000 likes en 24 horas, no vuelvo a hacer más unboxings. Deja de pedir. No le estoy pidiendo. Es que sé que es la verdad. Yo nunca pido nada. Las únicas dos reglas de este canal es una, que no seáis comunistas. Y la segunda, que si alguien me va a disparar... Imaginaros, yo estoy andando por la calle tranquilamente. Yo estoy grabando un vídeo, no me estoy dando cuenta, pero yo estoy hablando a cámara, ¿vale? Este es Felipe grabando, yo estoy aquí. Y de repente, veis un francotirador, como el que disparó a Trump. Vais corriendo, saltáis y paráis la bala con el pecho. Es lo único que os pido. Ha llegado The Packing Moment. Estoy emocionado. Contaba los días para que este momento sucediera. Y va a suceder. Hoy va a suceder. Una de estas cajas que veis aquí es muy especial. Esta es la especial cajita que quería enseñaros desde hace mucho tiempo. Hoy me ha llegado. Ha tardado su tiempito. Como sabéis, me tocó algo muy especial hace unos streams. Lo que pasa es que luego, a la hora de pedir el artículo, era complicado. Porque el propio artículo es complicado. Entonces, ha tardado un poquito más de lo esperado. Pero ya llegó el momento. No voy a seguir dándole hype. Podéis reconocer mucha gente la coronita. Así es. Me compré una caja de caca de la rana Gustavo. Es increíble. Se la enseñé a mi madre y me dice, no sé por qué. Es una corona de una rana, ¿no? Pero no sé por qué. Y yo... Sí, mamá. La mamá Molly se mete unos porros. Sí, es la corona muy famosa de una rana, bro. Cajita, como yo creo que ya todo el mundo menos mi madre puede saber. Es un fucking Rowley. Es mi primer Rolex. O sea, estoy como muy emocionado. Pero no por el hecho de que es un Rolex. O sea, porque realmente está absolutamente igual. Es por el hecho de que es como lo que significa, ¿no? Joder, ¿cuánto tiempo llevo dando por culo con esta mierda? O sea, ¿cuánto tiempo llevo dando por culo con la de Rolex? No lo sé, estoy como que digo, tíos, es como duro. Un Rolex, pensé que era un dildo. Es un dildo de Rolex. Buah, me acabo de acordar de un anuncio épico que hizo Dumas, creo que era. Era un anuncio de Dumas que ha empezado así. Chicos, ya es hora de hablar de las cosas serios. Aquí ya no estamos para bromas. Aquí tengo un pajeador para hombres. Hostia. Nada, la cajita, segunda caja. Viene esta cajita adentro. Estoy como... Estoy nervioso. A ver, os voy a ser sincero. No es el unboxing oficial. ¿Sabéis que nunca abro las cajas antes de que estéis vosotros? Porque me hacía ilusión abrirlas con vosotros. Pero hoy tenía que comprobar todo. Me hacía mucha ilusión. Mi conocimiento. El reloj es muy básico. O sea, yo no tengo ni putísima idea. Tengo cuatro relojes. Muy normalillos todos. De hecho, mi reloj favorito, como sabéis, es este Seiko. Y es mi fucking reloj favorito, pero con diferencia. De hecho, muchas veces cuando hemos hablado de temas, por ejemplo, que yo no controlo, me encanta. Porque luego leo en YouTube o en el chat. Peña que controla muchísimo. Y digo, qué guapo, bro. Como que aprendo también cosas que no controlo. Pero abrílo ya, boludo. Vale. A ver, chicos, tenéis que tener en cuenta. Esto tiene que durar ocho minutos. Entonces yo estoy intentando aquí hacer malabares para contaros mierda para que esto dure ocho minutos. Y aquí está el Rowley del Tito Musguiño. ¡Oh, sí! Es un Submariner Kermit. Hay varios diferentes que son del mismo color. Me estuve informando. Estuve viendo así bastante. Y es que cambian muy poquitas cosas. O sea, esto es un Submariner, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta. Yo diría que, bueno, no lo diría yo. Creo que cualquier persona que entienda un pelín de relojes, como que es el reloj más mítico, el Submariner. De hecho, tengo que decir que para mí no es mi top favorito. Sin embargo, creo que es como muy especial y muy mítico. La movida es que este es el Kermit. Y hay gente que dice, no, es el Starbucks. No, es el Hulk. Son diferentes. Kermit es porque el verde es un tipo de verde un pelín, pero un pelín diferente al Starbucks. Hay un montón, ¿vale? O sea, les llaman así, pues como el nombre mainstream, ¿no? En plan Batman, que es como azul y negro. El Royal este que es azul. Pepsi, que es rojo y azul. ¿Veis? O sea, claro, aquí yo lo veo. Aquí digo, coño, qué diferencia. O sea, aquí se nota como mucha diferencia. O sea, yo siempre en mi cabeza veía los Rolex negros por fuera verde. Yo siempre decía, vale, esto tiene que ser Starbucks. Y además soy daltonico, claro. Yo hablo desde mi total daltonismo. Yo pensaba que era el mismo reloj. Luego, de repente, también vi esto y dije, vale, esto sí que tiene algo de sentido. Que es que las nuevas versiones, a partir de 2023, son con este verde. Entonces yo entiendo que de ahí viene la diferencia esta de Starbucks, Kermit. No es que siempre existieran los dos al mismo tiempo. Si no, primero era uno y luego ese mismo modelo. Se empezó a fabricar con un verde un pelín diferente. Para fabricar más. O no, si alguien entiende que me corrija. Y ahí dijeron, vale, este verde es diferente. ¿Cómo le llamamos? Vamos a ponerle otro nombre para que tenga un sentido. Y luego, ¿qué dijisteis? Hulk. Hulk es verde entero. O sea, Hulk es este así entero verde. Que es por dentro verde y por fuera verde. Este sería Hulk. Si me preguntáis cuál me mola más. Pues el que me he comprado. Ayer estoy hablando con Nin y estábamos hablando justo de Rolex y tal. Bueno, me estaba contando la historia de cómo él compró su primer Rolex. Que algún día os la cuente, preguntarle. Bueno, lo que me hizo gracia no es cómo lo compró, sino que al final cogió y hizo así. Y me dice, bro, pero mola. Y me hace así y dice, mira, brilla. Ni lo jeda, simplemente ni lo jeda. Estoy seguro que es capaz de ir a una tienda Rolex y decir, ¿tenéis uno de Spiderman o de la rana Gustavo, por favor? Pues nada, este es la mierda esta que te llega con el vlog, la etiqueta. Luego tienes un compartimento aquí, que te viene con el manual. Una tarjetita, que es el cuándo se compró el reloj. El serial number, el modelo. Que es el 126610LV. Y luego, pues lo importante, que todo el mundo supongo que le interesa y no la puta caja a los cojones. Es el fucking Rowley. Parece un verde súper bonito. Preguntaréis, Tito Musgo, ¿y por qué escogiste este y no escogiste el negro entero o cualquier otro color? Pues porque quería que fuera especial, que llamara un pelín de la atención, pero no demasiado. Porque claro, yo sí quiero un reloj que sea como mi reloj de siempre, pero es que sigue siendo mi reloj favorito. Y no es, no soy Pedro Sánchez aquí, ¿vale? No es, mola mucho más el transporte público que tener un Ferrari. Mentira, ojalá todos podáis compraros un Ferrari. Sin embargo, digo que es mi favorito porque como que es más grande, es más vasto, es más yo. O a lo mejor me lo he visto mucho tiempo en la muñeca. Puede ser eso. Yo sigo viéndolo así y digo, tío, es que es mi puto reloj favorito. Pero, ¿qué pasa? Si quiero algo como más sencillo, yo tengo este. Y quería que esto, ya que es tan especial, pues quería que fuera un poquito diferente y por eso decidí que fuera verdecito por fuera y negro por dentro. Porque si fuera negro entero, hubiera dicho, negro entero, no. Lo voy a meter en una caja fuerte y se lo voy a dar a mi tatarañeto cuando tenga 5 años. Es mentira, es mentira. Me lo voy a poner, lo voy a usar, o sea, 100%. Yo, ¿sabéis lo que siempre he opinado? O sea, las cosas son para usarlas. A no ser que me invirtáis en relojes o en cualquier cosa que yo qué sé, tío. Hay gente que es coleccionista. En ese caso sí, pero yo lo voy a usar, o sea, no tiene ningún sentido. A mí la gente guarda las cosas. Me recuerda mucho al momento de las zapatillas cuando estaban, como ese boom de las zapatillas. Me acuerdo que, tío, la peña no usaba sus zapas y decía, guau, no, yo me las pongo solo en una ocasión súper especial. Y yo decía, tío, ¿cuándo es la ocasión especial? Porque literalmente ahora es cuando tienes hype de llevarla, estás como con ganas, no lo vas a hacer. Va a pasar dos años. Se te va a pasar el hype, te va a sudar la polla y vas a decir, yo por qué no usé esta mierda. Y vas a empezar a usarla para el gimnasio. Mañana un chaval de 15 años. Eh, Misho, nos hacemos una foto. ¡Bam! Cualquier persona que se acerque a menos de 5 metros de mi reloj a partir de mañana, si me veis por la calle, no me saludéis, ¿vale? Alejaos, ir lejos de mi bro. Clasista de los cojones. No, no, si no es por clasismo. Es por miedo. Es por miedo al socialismo. Eh... ¿Qué os estaba contando? ¿Qué os estaba contando? ¿Qué os estaba contando? ¿Qué os estaba contando? ¡Ah, ponera, échate! ¡Ah!